Yo sé que a muchos les sigue molestando el tema. Sé que me dicen, che, pero es un programa cultural, no metas ninguna estupidez. No es estupidez, es una investigación que está haciendo el laberinto acerca del tema del fantasma de la calle Rati 10. Antiguamente, ese predio le correspondía a una casa, como era Casa Ofelia, que vendían de todo, era ferretería, tenían maderas, vendían garrafas, elementos para la pintura, vos ibas a ese lugar y prácticamente te construías la casa. Pero luego, bueno, hubo una fábrica de muebles y después, con la creación del distrito de Ituzangó, el municipio se asentó allí. Y está un fantasma. Muchos de los empleados hablan tibiamente de él, algunos están asustados y otros no. El caso es que me parece que este fantasma se quiere prender en lo que son las elecciones que vienen. ¿Será así? Vamos a la nota. Me está diciendo del fantasma. El fantasma está, lamentablemente, está en estos momentos acosando a las chicas. No me digas que tenés algo que ver con la historia del fantasma. No, nada que ver. ¿Vos no creés en un fantasma? Es más, no sabía, ni me había enterado, recién me enteré de eso. Dije, bueno. ¿Pero vos no creés en un fantasma? Sí, ¿cómo que no? O sea que... Sí, ¿cómo que no? ¿Por qué no? ¿Vos sabés que este edificio es viejo? ¿Tiene su historia en Ituzangó? Sí, sé que algo de acá es viejo, pero no sé. No conozco bien la historia del edificio, eso sí. No vayas mucho para el fondo. ¿Ah, sí? Porque el problema está ahí. El problema está ahí. Bueno, gracias. No, a mí no. No, 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 pará, pará, que estoy grave. Yo tengo otro rubro acá, no tengo. Sí, pero vos me estabas por convidar... Te doy un mato, sí. No, no, pero está bien, mirame que los ojos fuchos son bonitos y con eso hacemos todo. ¿Vos estás enterada, no, de lo que pasa en este edificio? Espera, espera, que me voy a tomar el matito. Íntimamente conozco la cabeza de esta oficina, o sea, sé todo lo que pasa acá. Entonces estás enterada del fantasma. También, lo he escuchado también. ¿Vos venís acá tranquila? Sí. ¿No le tenés miedo a...? No. No, es más, quisiera conocerlo. El fantasma dicen que acosa. No importa. No importa. Peor son los víboros, los muertos. Pero el fantasma está vivo. ¿Ah, está vivo? ¿Ah, sí, está vivo? ¿Live? Sí, live. Bueno, no sabía eso. Como Susana Jiménez con el dinosaurio. Claro. Este, sí, está por ahí. ¿No te da miedo? No, no, para nada. ¿Vos lo enfrentarías? Sí, por supuesto. Bueno. Comodo con todo. Así me gusta. El mate, exquisito. Muy bien. Chao. ¿Estuviste acosada por el fantasma? Estuve acosada por el fantasma. ¿No me ve la sonrisa? ¿Te gustó? En realidad me faltó un poco de materialidad en el asunto. Porque está acosando a todas las chicas. Sí. Sí. No, no. Me acosa en el buen sentido. Me trae buena energía. Nos da regalitos. Nos trae cosas. Pero nos falta materialidad. Es como una cosa que uno, cuando recibe cosas lindas, dan ganas de abrazar, de alguna manera poder devolver ese afecto. Quiero decir que el fantasma entonces lo que está haciendo es un juego político. ¿Y quién no hace política acá adentro? Cuénteme. Cuénteme usted. Yo estoy escuchando la marchita. Yo estoy escuchando la marchita.